Bueno, nuevamente Samsung lanza dos dispositivos, la versión flat, ya la tradicional, y la versión Edge. Tamaño es muy parecido a la anterior, pero 5.1 pulgadas y 5.5. Las principales diferencias es que mejoran la cámara, algo que es relevante para el consumidor, obviamente, tanto en Chile como en el mundo. Y además, mejora el tema de la capacidad de memoria. La versión anterior tenía tres versiones, versiones de memoria. Esta vez lo que hicieron fue hacer una versión única de 32 GB y con un slot de memoria extra para que en el fondo uno pudiese ampliarla a necesidad del consumidor.